Un año más que Dios nos da la oportunidad de regresar para acá, hace dos años Hace dos años, vinimos y nuevamente, y trajimos la banda, ahorita trajimos la banda Y va a sonar, y va a sonar Y que suene la banda, pues a eso la trajimos, ahí nomás Qué bonito, mira qué bonito Qué bonito ¿Qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito ¿Qué bonito, mira qué 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 bonito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!